Aplausos 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 Don Guillermo Gracias Adelante Don Guillermo Bueno para mi es un placer sin duda alguna Ya después de haber Estas maravillas de personas que han venido Antecediéndome en el diálogo Yo empecé a conocer A José Levy Porque de verdad siempre Utilicé sus pantalones Desde niñito Los coleccionaba Y ahora tengo el placer de conocerlo Yo quiero aclarar Un poco porque en el tiempo Aquí vemos gente de todos los países Y no todo el mundo tiene que saber exactamente Qué hace cada quien Yo empecé en la televisión hace 53 años Años nada más Tenía yo muy pocos Prácticamente Estaba saliendo de un kindergarten Cuando fui a la televisión Este He tenido He trabajado en todos los canales de televisión Radio Caracas Televisión Venevisión Tuve el placer El honor De crear Televen Que fue el tercer canal En tiempo Que salió en la televisión En Venezuela Y después Fundé otro canal de televisión En Maracaibo Televisa Canal 7 Del Zulia Tengo cinco emisoras de radio Allá en Maracaibo Y como No quiero hablar tanto del pasado Sino más del futuro Aquí donde me ven Soy un muchachito Porque tengo muchísimos proyectos El más importante Es hacer un canal de televisión Latino En los Estados Unidos En todos los Estados Unidos Un auténtico broadcasting Y nada me haría más feliz Que tener un corresponsal Como José Levy En ese canal De verdad que sí Y por supuesto Hola señorita Ferré Que es excelente Bueno quiero darle las gracias a todos No pude traer a toda mi familia Traje poca Porque No había disposición De un 747 Que iba yo a traer para acá Para traerme a toda la familia Así que me vine Con mi hija A la que adoro Y que ese futuro maravilloso Que voy a hacer Ella Lo va a manejar Seguramente Ella trabaja mucho Distinto En la BBC de Londres Una muchacha muy capacitada Y su marido Es el que controla El dinero De ella Bueno muchas gracias Tenía la necesidad De verlos reír un poco Porque estaba la cosa Muy dramática Lo que vayan a tomarse Después Está todo pago No se preocupen Ok Gracias Gracias.